Hoy he ido a buscar una cosita a la tienda de Apple Me he comprado el nuevo iPhone 13 Pro con 256 GB He cambiado de móvil porque el iPhone que tengo se me queda muy corto de espacio Aunque está prácticamente nuevo y por eso se lo voy a regalar a mi mejor amiga Así que si queréis ver su reacción la tenéis ya en Insta Antes de ir con lo importante tenía que abrir dos paquetitos de Amazon Era un cargador ya que no vienen, unas fundas y unos cristales Porque con lo que ha costado el móvil y se me rompe yo creo que lloraría mucho No lo he dicho pero seguramente ya os habéis dado cuenta el móvil es de color dorado Y sinceramente a mi me parece un color super super bonito Realmente por detrás es un color bastante apagado Pero en los bordes podemos apreciar un dorado muy bonito Antes de dejaros con el momento ASMR dadle apoyo a este vídeo Si queréis ver la reacción de mi amiga cuando les regale el otro móvil